Señorías, veo que el grupo del Partido Popular sigue empecinado en presentar esta propuesta y me sorprende porque son ellos mismos, el Partido Popular mismo, el que con sus reformas laborales han incidido en la precariedad y en el desempleo de los jóvenes de nuestro país. Los jóvenes de nuestro país sufren problemas como el desempleo, que la mitad de los jóvenes con estudios medios y superiores tienen empleos precarios y que siguen cobrando en negro con trabajos sumergidos. Una alta tasa de temporalidad, contratación parcial o por horas, condiciones precarias de autoempleo. Las políticas del Partido Popular son profundamente antisociales e ineficientes. Esto compromete a los pilares básicos de nuestro estado del bienestar, como el sistema de pensiones y las garantías sociales. Cotizamos por debajo de nuestras necesidades y capacidades, y eso es un serio problema en la Unión Europea y especialmente en nuestro país. Fíjense, las tres cuartas partes de los trabajadores jóvenes trabajan con contratos temporales. La mitad de los trabajadores jóvenes están sin empleo. La pérdida de poder adquisitivo ha llegado hasta el 34%, y el 22% de los jóvenes que trabajan lo hacen de forma involuntaria con contratos parciales, mientras que en el resto de los países de la OCDE son el 4%. Esta situación hace que muchos de nuestros jóvenes hayan tenido que volver a casa de sus padres para no caer en la pobreza, volver al corchón de su cama de cuando eran pequeños. El austericidio tanto del Gobierno de Zapatero como del Partido Popular ha provocado que alrededor de 800.000 jóvenes hayan tenido que ir emigrando, jóvenes que han estudiado aquí, en nuestro país, en la escuela y en la universidad pública, en el sistema educativo público, y que ahora están generando riqueza fuera de nuestro país. Porque este país no le da futuro, porque nuestro país no le da futuro. El Partido Popular ve a los jóvenes solamente como mano de obra barata, la mano de obra barata perfecta. Utilizan a los jóvenes como el motor perfecto para el único plan que tienen para España, y es que sigamos siendo los pies de Europa. Un país donde otros puedan pasar su jubilación, donde otros ciudadanos de otros países puedan pasar su jubilación y donde conseguir trabajadores baratos. Es bochornoso ver que el Partido Popular trae de nuevo a esta Cámara una proposición no de ley que afirma que la lucha contra el fraude laboral y la creación de empleo estable y de calidad son una prioridad para su política. Es bochornoso por muchas razones. Porque el Partido Popular solo promueve la lucha contra el fraude fiscal para las pequeñas empresas, dejando que las grandes empresas hagan fraudes a sus anchas. Porque el Partido Popular nos presenta una PNL que solo propone que los profesionales de la inspección de trabajo sigan haciendo lo que ya están haciendo. Porque no proponen lo que nosotros llevamos diciéndoles desde hace mucho tiempo, que es que aumente los efectivos materiales y las plazas de los profesionales inspectores. Y porque, entre otras muchas cosas, el Partido Popular es un partido imputado y podrido por la corrupción, con la urte, la púnica, taula. Hoy vemos cómo la señora Barberá sigue apostrada en el Senado. Y vemos cómo el expresidente Rato ayer de nuevo se tuvo que sentar en el banquillo por culpa de la urte. Seamos serios. Ya voy terminando. Seamos serios. Los contratos en práctica no sirven hoy en día para la formación de los estudiantes, sino como herramienta de mano de obra barata, sino como una herramienta para conseguir la mano de obra barata. En la anterior legislatura presentamos dos enmiendas y no aceptaron ninguna. Por tanto, esta vez nos vamos a entrar en su juego. Nos vamos a entrar en un juego de una proposición no de ley, que es una pantomima, y no presentamos ninguna enmienda y votaremos en contra.